Música 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 De la oliva De la oliva Hasta el pozo Música Música No salió nunca De la oliva De la oliva Hasta el pozo Mañana No salió nunca Música Cuando 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 No vi Y en casa dejó mal y me volví Para atrás de la oliva, de la oliva Para el pozo, lo sabía, para el caón Y en casa dejó mal y me volví Ay, 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 como tengo a mí Para que tú hubiera a mi madre Como tengo a mi padre Mujerá a mi madre Mujerá a mi madre Mujerá a mi madre ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!